Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Última hora. Estados Unidos demanda a Facebook por monopolio y podría obligarlo a vender Instagram y WhatsApp. Hace tan solo unos momentos, el gobierno de Estados Unidos ha demandado a Facebook por abusar de su dominio para aplastar la competencia y si el gobierno logra su cometido, podría destruir a Facebook. Esta es la segunda vez en menos de dos meses que el gobierno estadounidense presenta un caso de monopolio contra un gigante tecnológico. Serían la Comisión Federal de Comercio y los fiscales generales estatales liderados por Nueva York quienes acusaron a Facebook de monopolio, alegando una mala competencia contra los rivales de la red social. La demanda de la Comisión Federal de Comercio busca que se dé una orden para desintegrar a Facebook y así prohibir que se le una a Instagram y WhatsApp. El caso representa el mayor ataque de un gobierno contra Facebook en la historia de la empresa. Y esto ya puso en problemas a Facebook, ya que tan solo al darse la noticia, Facebook dejó de valer un 5% menos. El director de la Oficina de Competencia de Estados Unidos dijo lo siguiente y lo cito. Las redes sociales son fundamentales para la vida de millones de estadounidenses, pero las acciones de Facebook para afianzar y mantener su monopolio digan a los consumidores los beneficios de la competencia. Nuestro objetivo es revertir la conducta anticompetitiva de Facebook y restaurar la competencia para que la innovación y la libre competencia puedan prosperar. Sobre esto, Facebook ha acusado que las leyes antimonopolio son para proteger a los consumidores y promover la innovación, pero que actualmente se están ocupando para castigar a las empresas exitosas. Y es que dijo que tanto Instagram como WhatsApp se han convertido en productos increíbles porque los maneja Facebook. Y Facebook le ha invertido miles de millones de dólares a ellos. Y no solo eso, sino también le ha invertido innovación, conocimiento y experiencia. Pero las autoridades han rebatido que Facebook ha aplastado u obstaculizado todo lo que la compañía cree que son amenazas potenciales y que ha utilizado grandes cantidades de dinero para destruir cualquier empresa que amenace su dominio. El caso de Facebook solo llega un par de semanas después que esto mismo hizo el gobierno de Estados Unidos contra Google por presuntamente abusar de su monopolio en la búsqueda en Internet. Acusando que Google juega sucio, haciendo tratos tramposos, obligando a los fabricantes de teléfonos y proveedores de servicios para que su buscador sea el único. Juntos, los ataques del gobierno de Estados Unidos a Google y Facebook se convierten en los casos de monopolio más importantes presentados en Estados Unidos desde que el gobierno demandó a Microsoft en 1998. Y es que se sabe que el gobierno de Estados Unidos quiere quitarle mucho de su poder a las cuatro empresas más famosas y más exitosas. Estas son Facebook, Google, Amazon y Apple. Diciendo que si no se les quita el poder ahora, tal vez después será demasiado tarde. Y es que han acumulado muchísimo poder. Tanto que la situación se ha vuelto incontrolable. Ahora bien, se asegura que esto lo está haciendo Donald Trump junto con su gobierno como venganza por la falta de apoyo de estas empresas hacia él y hacia su campaña, la cual perdió. Pero la verdad, seamos honestos, el poder de estas cuatro empresas realmente ha llegado a grados muy preocupantes. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que me sigas en mi nuevo canal llamado Tu Cosmópolis 2. Te prometo que te va a encantar. Tu Cosmópolis 2 Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.